Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Soy tu servidora Iliana Hijuelos y esta noche te invito a que te quedes con nosotros en un tema maravilloso, muy muy importante y de actualidad. Los trastornos del sueño, que nos traen a todos vueltos, locos y de cabeza, arrastrando cansancios innecesarios muchas veces. Así es que quédate con nosotros, recuerda que estamos transmitiendo en la señal de Promomedios en el 1040 de AM Radio Mujer, con un equipo también de mucho valor que son Giovanni en los controles, Charo en los teléfonos, Dona Gi, Norma Martínez y Erika del Ángel en producción, en asistencia a producción Estacho y Preciado, y en la página de Facebook mi amiga Karen Michel. Te recuerdo que también nos puedes ver en vivo en www.radiomujer.com.mx y tenemos nuestros teléfonos que son el 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Como todas las noches te invito a que entres a la página de Facebook Tu Vida Tiene Valor, ahí vas a poder encontrar todos los programas que hemos hecho, los temas que hemos tratado, los invitados que nos han hecho favor de acompañar, son temas muy bonitos, interesantes y que nos motivan a crecer un poquito más como personas, a dar un poquito más de nosotros mismos, a ser mejores papás, a ser mejores seres humanos, así es que son un motivo de reflexión, a lo mejor con los hijos, con el esposo, con la esposa, entra a la página, dale me gusta y así vas a estar enterándote de todos los proyectos que traemos en el programa. Por lo pronto, ¿qué te parece si iniciamos con nuestro programa? El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues yo te recuerdo que traemos un proyecto sensacional que ha sido motivo de mucha comunicación en la página de Tu Vida Tiene Valor, de muchas llamadas telefónicas, que es un abrazo al día y te digo que te quiero. Suena así como cancioncita, pero me estoy dando cuenta que no está tan fácil muchas veces expresar nuestro cariño, nuestro amor con las personas con las que tratamos todos los días más de cerca, con los que estamos, pues digamos, con el entendimiento que nos queremos. En familia todos sabemos que nos queremos, damos por hecho que nos queremos, pero muchas veces se hace falta esa cercanía, ese apapacho, ese descansar corazón a corazón y el escuchar de la otra persona, eres importante para mí, te quiero mucho, me haces muy feliz. Una cosa sencilla, una cosa linda. Este proyecto no busca que todos se abracen al mismo tiempo, ni que se hagan fiestas, ni reuniones, sencillamente es, te veo y en un momentito ahí te doy un abrazo. ¿Para qué? Para recordarte todo lo que tengo en mi corazón para ti y todo lo que se pueden volver a fomentar esos lazos de cariño en la familia. Recuerda, nos va a gustar mucho que nos llames el día de hoy y nos comentes sobre este tema de cambio de hábitos, cómo te ha ido en tu casa, cómo te ha ido en tu familia, ¿ya empezaste a realizarlo? Y bueno, pues el día de hoy los invito a que se queden porque realmente es un súper tema. Yo ahorita me cae como anillo al dedo. Está con nosotros el doctor Jorge Acedo, que es especialista en trastornos del sueño y director de la clínica Grupo Respira. Que qué barbaridad, doctor. Bienvenido a Tu Vida Tiene Valor, primeramente. Gracias, Iliana. Es un placer para mí estar participando en un programa como el tuyo y ojalá pueda contribuir a tantas cosas padres que tú proporcionas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor Jorge. ¿Sabes qué? Es un tema que lo venimos platicando en ocasiones. ¿Cómo se nos viene trastocando el sueño durante una semana que de repente ya no lo podemos recuperar? ¿No podemos recuperar las horas que no dormimos? ¿Estamos a media semana muy cansados? ¿O nos levantamos porque tenemos que levantarnos? Como ahorita nos decía Chuy, que nos estaba comentando, ¿cómo le hago porque no me puedo levantar en las mañanas por más de que duermo ocho horas y que hago ejercicio? Traemos un trastorno bárbaro del sueño. A mí me gustaría que fuéramos iniciando con este tema. ¿Qué te parece si nos dices qué es este asunto del buen dormir y del buen descanso? Pues mira, yo creo que es la piedra angular de muchas cosas. Desafortunadamente, un aspecto de la vida moderna nos ha llevado a una vida demasiado precipitada, en donde el dormir ha perdido valor y donde el tiempo se vuelve vital y muy deseado. Por tanto, tratamos de mantenernos el mayor tiempo despiertos y para eso recurrimos a 20.000 circunstancias. Entonces, tú como comunicóloga te das cuenta que si a las 3 de la mañana quieres ver un programa o si por internet quieres investigar algo, a toda hora, a las 24 horas, puedes hacer uso de los medios de comunicación que están diseñados para atraer tu atención. Exacto. Por tanto, ahorita lo chic es ser lo más productivos, lo más rendidores, ¿sí? Por tanto, dormir queda en un segundo paso. Debe supuestamente ser lo último que debemos hacer y es un error garrafal. ¿Por qué? Porque esto va a afectar nuestra vida afectiva, nuestra vida de relación, nuestro sistema inmunológico, nos va a ser más propensos a enfermedades, más susceptibles a muchas cosas de las cuales, perdón, hablaremos más adelante. Qué importante que pongamos atención a este tema que a veces queremos resolverlo con una bebida energizante. Claro. Con dos cafés en la mañana, una bebida energizante. Por ahí una chica trabajó en la oficina hace, ¿qué te digo? Unos 5 o 6 años. Una chica jovencita, 23 años. Se tomaba dos de estas bebidas energizantes para iniciar el día. Todos los días. Imagínate su organismo, cómo puede recibir una carga que le altera el corazón y que todos los sentidos... A mí me alarmó mucho porque te pones a pensar todo lo que hay detrás de un descanso nulo y además el querer echarte la maquinaria a andar con ese tipo de bebidas. Entonces, estás echando a perder tu salud por completo con unas consecuencias muy, muy graves. Los invito a que se queden con nosotros. El doctor Jorge tiene por aquí muchísimas, muchísimas cuestiones importantes de comentar. Estamos en el teléfono 3647-1883 y en el 3122-1190. Recuerden que en www.radiomujer.com.mx nos pueden ver y pueden mandarnos también en el chat las preguntas. Está Charo respondiendo el chat. Estamos en el teléfono. Y bueno, todo este tema se trata precisamente de darle mayor calidad a nuestra vida. Porque el sueño nos está dejando en la lona y yo ayer lo viví, sinceramente. El día de ayer me sentí muy, muy decaída. Como que por ahí el ciclo de los tiempos y los cambios de horario y todo esto también afectan el movimiento y el biorritmo de las personas. Así es que bueno, vamos tomando conciencia y disciplinándonos en este tema. Los espero después del corte. No se vayan. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Soy tu servidora, Ileana Hijuelos, en una charla muy interesante con el doctor Jorge Acedo. Estamos platicando el tema de los trastornos del sueño y todo lo que conllevan, todo lo que nos pueden traer como consecuencia el no disciplinarnos y tomar muy en serio el tiempo que requerimos para dormir y descansar plenamente como se debe. ¿Te parece si iniciamos con todo esto que traemos aquí, con todos estos temas? Claro, con mucho gusto. Bueno, primeramente me decías, porque yo en el corte siempre les estoy preguntando a nuestros invitados y ya me voy adelantando un poquito. Sobre la higiene del sueño, platícanos de qué se trata esto, Jorge, por favor. Fíjate que es algo tan simple como las medidas generales necesarias para lograr una buena calidad de sueño. De hecho, yo te puedo decir que el 80% de los trastornos de sueño se solucionan con higiene. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos buenas costumbres para dormir, desde horarios regulares, el hecho de que podamos tener una habitación confortable, oscura, bien ventilada, que nuestro colchón sea adecuado y no estemos durmiendo en el colchón de hace 15 años que parece hamaca. Sí, claro. Ropa cómoda, cuidar mucho los estímulos previos al acostarnos, porque como decía yo antes, toda la televisión, la computadora está diseñada para atraer nuestra atención. Y el estar recibiendo tanta estimulación hace que nuestro inconsciente quede activado. Sí. Y por más que querramos ir a dormir, pues no podemos descansar porque o ya seguimos pensando en eso o en los problemas de la vida cotidiana. Otra cosa es que la estimulación lumínica también afecta mucho. Ya hablaremos más adelante de cómo influye el ciclo luz-obscuridad en el sueño. Por supuesto. También el hecho de que no tengamos una dieta correcta, porque una cena abundante, copiosa, va a hacer que nos cueste más trabajo dormir. Ya no digamos si consumimos estimulantes de sistema nervioso, como es café, como es té, bebidas energizantes y la famosa, ¿cómo le llaman? Copa de buró o mucha gente que acostumbra tomar una bebida alcohólica antes de... Ay, no me digas. Sí, eso es de lo más común, para relajarse. Y lo digo muy entre comillas, porque desafortunadamente afecta una de las etapas más importantes del sueño. Y todas esas personas, bueno, pues van a acarrear trastornos, ¿de acuerdo? Esto es entre muchas otras cosas de higiene de sueño. Bueno, imagínate que hay personas que un día se duermen a las 10 de la noche, otras se duermen a las 2 de la mañana, cosa que ocurre muy frecuentemente entre los jóvenes. Sí. Se tienen que levantar temprano, durante el día están generando deuda de sueño, sobnolencia, pero como no hay un horario regular, bueno, pues los ciclos circadianos de sueño se ven totalmente afectados. Por tanto, a veces el 80% del tratamiento de cualquier trastorno depende de la higiene. Fíjate nada más. Ahorita yo le preguntaba al doctor en el comercial, de que de repente yo ya digo, ya estoy muy cansada, ya me voy a dormir, y luego, ay, es que no hice tal cosa. Y te pones a hacer una cosita que traías pendiente, y luego se te ocurre otra, y para cuando acuerdas ya se te fueron dos horas que perdiste de sueño. Entonces, debemos tener como también una preparación previa y decir, bueno, si voy a hacer todo esto, o lo adelanto, o ya no lo hago, o a qué hora ya debo traer la pijama puesta, ya debo estar acostada a dormir. Mira, ¿cómo pudiéramos ir cambiando esas frecuencias, esa disciplina que necesitamos para dormir a buena hora? Fíjate que me gustó mucho que utilizaras la palabra preparación. Somos muy dados a preparar casi todo, pero prepararnos para dormir, yo creo que somos muy pocos los que lo hacemos. Porque si tú tienes hambre, estás pensando antes de llegar a casa, te vas a preparar un sándwich, le vas a poner tal cosa, o sea, te chiqueas, te atiendes. Sí, claro. Para lograr tu objetivo. Pero cuando nos sentimos cansados, decir, me estoy muriendo de sueño, queremos caer como tablas a la cama, y eso no es posible. De ahí que, si tú dices, ok, quiero dormirme a las 10, 11 de la noche, bueno, pues, procura no ver televisión una hora antes. Fíjate nada más. Dedícate a leer algo relajante, porque tampoco no algo que atraiga tu atención demasiado, porque si no te echas medio libro, o un libro completo y te desvelas, sino algo que te relaje, que te prepare. Si a eso agregas un baño caliente, aromaterapia, en fin, cosas que a ti te satisfagan y que creas tú que pueden propiciar un sueño confortable. Fíjate que todo esto que dices me encanta porque es chiquearte, como dices, pero lo que yo veo es que no estamos reconociendo que necesitamos dormir adecuadamente. Porque nos chiqueamos y nos vamos y nos compramos los zapatitos que nos gustaron y que los vimos la semana pasada y, bueno, pues, nos encantaron y ya llevamos de regreso y los compramos. Y nos chiqueamos porque vamos al restaurante que nos gusta y comemos la comida deliciosa y, bueno, nos reunimos con las amigas o con los amigos y así nos estamos chiqueando. Pero no tenemos contemplado el hecho de dormir bien como un chiqueo, es lo que estoy viendo. Sí, totalmente. En cuanto hagamos conciencia de eso, perdón, y lo pongamos en práctica, se van a sorprender de la cantidad de beneficios que van a obtener de ello. Porque te vas a sentir mucho más vital al realizar tu actividad diaria, tu capacidad de atención y memoria va a mejorar enormemente. A veces no nos explicamos por qué nos sentimos tan cansados, como si lleváramos una cruz a cuestas. Lo que antes hacíamos con tanto gusto, ahora nos cuesta mucho esfuerzo, o el doble o el triple de esfuerzo. O ya llegas a casa sin ganas de convivir con tu familia porque verdaderamente no te quedan pilas. Sí, te estás muriendo de sueño. Exacto, te estás muriendo de sueño y lo peor de todo es llegar a acostarte y no poder dormirte. Sí, eso es una cosa que a mí me ha pasado y es espantosa. Y luego llega el momento en que dices, me va a volver a pasar. O sea, hay gente que hemos pasado, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, por esos periodos de insomnio terribles, que hasta miedo te da volverte a acostar a dormir, que dices, no voy a dormir. Claro, fíjate, ese insomnio se llama insomnio psicofisiológico. Porque se debe a un condicionamiento que nosotros generamos. Nos da pánico que se dé en las 7, 8, 9 de la noche. Porque como hemos venido sufriendo de insomnio en días previos, dijimos, me va a volver a suceder lo mismo, me va a volver a suceder lo mismo y te la cumples. Ah, claro. Entonces, bueno, pues da pánico estar, o sea, cae uno en un círculo vicioso. Qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo, doctor, es básico, indispensable que un adulto duerma? Un adulto arriba de los 18, 20 años más o menos. Mira, es una pregunta muy común y muy importante. Y te voy a dar un dato que a mí me parece interesantísimo. Hace solo 100 años, la humanidad dormíamos dos horas más de las que dormimos ahora. Contestando a tu pregunta específica, una persona de esa edad debe dormir entre 7 y 8 horas. Una persona por arriba de los 60, entre 4 a 6 horas. Ay, no me digas. Claro. Y también es muy importante conocer esa expectativa. Porque yo con frecuencia le pregunto a los pacientes, ok, ya me explicaste todo tu problema, ahora quiero que me digas, ¿cuál es tu expectativa para dormir? Imagínate que si estoy ante una señora de 70 años que me dice, no, doctor, pues yo quisiera dormir 10 horas, pues de antemano va a haber un fracaso, porque su expectativa es errónea. A la hora que tú le explicas a esa persona que por su edad, su expectativa debiera ser de 6 horas, no más de 6 horas, de un sueño efectivo, claro, un sueño reparador. Y tú, ella espera 10, bueno, pues entonces va a vivir frustrada porque no lo va a lograr. Oye, una persona entonces de esa edad debe reponer en la tarde un ratito de sueño y ya con esas 6 horas ya está listaza para todo el día. No, si es un sueño fisiológico normal debe estar más que lista con esas horas de dormir. Entonces, a ver, los niños ¿cuánto tiempo deben de dormir? Bueno, es una pregunta un poquito amplia. Un niño de primaria, 8 años que va a la primaria. 8 a 10 horas. 8 a 10 horas, sí. Después en la secundaria más o menos. Ahí se reduce ya a 8 horas. 8 horas y de ahí a los adultos. Y ya en la etapa adulto nos podemos mantener más o menos en 8 a 6 horas. 8 a 6 horas. Y ya en la tercera edad de 4 a 6. Mira, nada más. Entonces quiere decir que aunque tengamos menos energía, pues necesitamos también dormir menos cuando estamos más viejitos. Sí, pero fíjate que los extremos de la vida siempre por eso son tan interesantes. No te has preguntado por qué un bebé duerme tanto. Más tarde en despertar para comer para volver a dormir. O sea, puede dormir 18 horas un bebé. Sí, claro. Y por qué una persona de la tercera edad con 6 horas o 4 horas que duerme es suficiente. Porque sus requerimientos son diferentes, su metabolismo es diferente. Un bebé está generando una serie de conexiones neuronales que requieren de sueño. Y una persona ya adulta, sus necesidades ya son mínimas. Por tanto, es por eso que la gente adulta se duerme temprano, pero se levanta tempranísimo. Ya los vemos a las 6 de la mañana en su actividad normal. Exactamente. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se duermen más tarde? No, se levantan más tarde, quiero decir. Pues así es. Son muchas las cosas que vamos a seguir comentando. Entre ellos, bueno, pues está el insomnio, el ronquido, la somnolencia, todo esto. No se vayan. Estamos en un programa muy, muy especial para que todos tomemos conciencia de lo importante que es dormir a nuestras horas. Crear un ritmo y un hábito de el buen dormir. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Tu servidora, Iliana Hijuelos, con el tema interesantísimo del día de hoy, que es el trastorno del sueño y cómo podemos entrar en un ritmo armónico para que nuestro cuerpo descanse, rinda y tengamos la energía suficiente para poder hacer todas nuestras actividades del día. Ahora, estábamos platicando sobre prepararnos para dormir. Todo este asunto de prepararse y de pensar que llega la hora en que hay que acostarnos a buena hora, ponernos la pijama a tiempo, no sé, todo lo que las personas debamos tener listo para dormir, ¿no? Que se apagar luces, que todo, todo, todo. Pero ese asunto que ahorita me gustaría que comentaras sobre el te acuestas cansadísimo, dices ya me voy a dormir y ¡clin! el insomnio llega. No te puedes dormir y cuentas ovejas y cuentas todo lo que te quieras contar y no te puedes dormir. ¿A qué se debe eso? Pues volvemos a lo mismo, a un condicionamiento. De ahí que, si sabiendo que estás experimentando ese problema y dedicas un tiempo razonable a escuchar música, un baño de agua caliente, aromaterapia, cenar ligero, tomarte un té. Sí, pero bueno, hay que ver qué tipo de test también por la teína, ¿no? Que son estimulantes del sistema nervioso. Pero si tú haces eso de manera programada, vas a lograr muchísimo. Bien, entonces, todo esto debe prepararme. ¿Hay algún insomnio que sea ya una situación patológica que de plano haya que tratarse? Sí, por supuesto. El insomnio agudo y crónico debe tratarse médicamente. Porque, mira, déjame entrar un poquito en esto. El insomnio transitorio es aquel que se presenta por dos semanas. El agudo, de dos semanas a seis meses. Y el crónico, el que va más allá de seis meses. ¡Ay, qué feo! Entonces, toda persona que esté teniendo problemas para dormir en un periodo de dos semanas, bueno, a ese le llamamos insomnio transitorio. Y casi siempre, o el 90% con medidas de higiene, se soluciona. Una vez que tú logras controlar el factor de ansiedad o tensión que está condicionando tu insomnio, se resuelve el insomnio. Además de las medidas de higiene que ya hablamos hace un momento. Sí, claro. Mucha gente me pregunta, oye, y los medicamentos, digo, perdón, los productos naturales como la valeriana, la pasiflora, el té de azar, ¿me sirve? Sí, sí te sirve, por supuesto. Pero, no como único elemento inductor de sueño. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que es como la suma de todos esos factores lo que te va a generar un buen resultado. Sí. Si después de intentar todo esto, el síntoma o el trastorno persiste, hay que acudir con un especialista. Bueno, desafortunadamente, aún dentro del gremio médico, tenemos muchos médicos, la antigua escuela, de utilizar sedantes, barbitúricos, psicotrópicos, para inducir sueño. Y eso hace garras con el sueño. Sobre todo, con la etapa de sueño reparador, que es la etapa 3. De ahí que no estoy satanizándolos, de hecho, los utilizamos, pero bajo indicación muy precisa, por periodos muy cortos de tiempo, que no van más allá de una semana o dos semanas, y los suspendemos. ¿Por qué? Porque hay una nueva generación de hipnóticos que podemos utilizar por tiempo prolongado en los casos específicos de insomnio crónico. Ok. Eso que decías de la etapa 3, ¿cuáles son las etapas, entonces, del sueño? Básicamente, hay dos. La primera etapa es la que llamamos sueño ligero, que se subdivide en etapa 1 y 2. La etapa 1 es como la primera inducción al sueño. La etapa 2, ya estamos dormidos y empezamos a experimentar cierta relajación. En la etapa 3 es donde ocurre el sueño reparador, la etapa en donde realmente descansamos. ¿A cuánto tiempo de que nos acostamos a dormir sucede esto? Más o menos como a los 45 minutos, 30 minutos. Muy bien. ¿Sí? Los ciclos se repiten cada 90 a 120 minutos. Esto quiere decir que durante este periodo vamos a estar pasando por todas las etapas y reiniciando el ciclo cada 120 minutos. Ah, ok. De ahí que ya cuando entramos a la etapa 4, que es la de mayor relajación, es cuando podemos llegar a experimentar que no podemos ni movernos. Hay una expresión muy popular de que se nos sube el muerto. Y es esa etapa, cuando estamos en etapa 4, queremos despertar y no podemos mover ninguna extremidad. Ay, eso es horrible. Es horrible. Sí, sí me ha sucedido. Pero cuando sabemos que es una etapa fisiológica y nos relajamos, sabemos que vamos a salir de ella, ¿no? Pero cuando desconocemos, mucha gente acude por ese síntoma. Fíjate nada más. Sí, realmente es que es desesperante. Hay ocasiones en que es un momento y en otras que dices, es que me quiero despertar y no puedo. Claro. Sí, bueno, a lo mejor son temas ya muy particulares. Perdón, existen estudios específicos como es la polisomnografía que nos permite hacer una evaluación de cada una de estas etapas del sueño. ¿Por qué? Bueno, es a base de una serie de características o elementos electroencefalográficos que nos permiten decir, esta persona ahorita se encuentra en la etapa 1, en la etapa 2, etapa 3, y sobre todo ver qué porcentaje de nuestro sueño pasamos en cada etapa. De ahí que un 5% debemos pasarle en etapa 1, un 50% debemos pasarle en etapa 2, un 20% en la 3 y un 20% en la 4. Muy bien, entonces, todas estas etapas nos llevan a tener un sueño completo, reparador, para que al otro día nos levantemos con las pilas bien puestas. Exacto. Que nos decía ahorita Chuy, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Y por qué sucede esto? O sea, que te acuestas, que sientes que descansaste. Pero al otro día, incluso vi un reportaje ahí en internet sobre las cantidades de despertadores, ¿no? Que hasta de broma, no sé si se acuerdan unos de Walt Disney, que es que le aventaba agua y que luego un zapatazo y que bueno, toda una serie de cuestiones para que pudiera despertar. ¿Y qué pasa con eso? Si ya dormimos lo suficiente, ¿por qué entonces no se puede despertar a tiempo? Por el hecho de que el número de horas no garantiza un sueño de calidad. Tú podrás presumir dormir 10 horas y amanecer terriblemente cansada. Sí. ¿Por qué? Porque no profundizas tu sueño, te mantienes en etapa 1 y 2, entras a la etapa 3 por un periodo muy corto y eso hace que amanezcas cansada. Sí. Por eso es tan importante el estudio polisomnográfico, que es lo que nos va a dar un diagnóstico preciso de saber en dónde está tu problema. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues qué interesante es el poner atención a todo esto porque ahora, pues con las redes sociales, entrando a Facebook a las 12 de la noche, los chavos que se quedan ahí, la lucecita del cuarto, la vez prendida y que están pues platicando con el amigo, con la novia, con el novio y que se duermen a las 12, 1 de la mañana y al otro día, pues las clases se inician a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa con este asunto? ¿Se puede rendir? ¿Qué pasa con esa somnolencia? Porque todo esto perjudica no nada más el hecho de que se tomen un café y ya se sientan como nuevos. ¿Qué trastornos mayores puede traer el no dormir adecuadamente? Fíjate qué interesante. Toda esta deuda de sueño, porque estás generando una deuda de sueño, como consecuencia te va a generar somnolencia durante el día o somnolencia diurna. Pero, ¿qué hacemos para contrarrestar esa somnolencia que estamos experimentando por haber dormido poco o dormido mal? Siempre recurrimos a carbohidratos de mala calidad, tomarnos un refresco de cola para no dar nombres comerciales, azúcar, o sea carbohidratos de pésima calidad, para poder despertarnos. Entonces, esto nos va a llevar a sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y de ahí puedo irme a trastornos cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales, o sea, es una cadena interminable de eventos que se van a ir dando a consecuencia del mal dormido. Del mal dormido. Oye, y ese mito que tenemos de repente de que, ay no, mira, que acabo que ya me desvelé el jueves o el viernes o lo que sea, pero el domingo me quedo hasta las dos de la tarde acostado y ahí me repongo. ¿Es cierto que uno puede reponer el sueño así? Por supuesto que no, no es cierto. Yo creo que no hay quien no haya vivido esa sensación de decir, el domingo me voy a acostar más temprano para poder el lunes ahora sí sentirme perfectamente bien. Pero venimos de toda una semana atrás de estar durmiendo pésimo, pues sucede que el lunes no nos sentimos descansados. Por supuesto. De ahí que el cuerpo nos pasa la factura. Le exiges mucho, también el cuerpo te exige mucho. Claro. Hay que darle el justo valor al sueño, no demeritarlo. Sí, definitivamente ahorita yo veo que no le estamos dando el valor al sueño, pero en lo absoluto. O sea, el hecho de estar viendo comunicaciones en las madrugadas, en las redes sociales, todas esas desveladas de el miércoles aquí, el jueves acá y ya está con rutina de los chavos que el otro día vinieron a platicar con nosotros. ¿Cómo se van a los diferentes antros un día, otro día, otro día? Dijo, bueno, entonces, ¿cómo llegan a la escuela el otro día? Es un gravísimo problema, porque sobre todo ahorita entre los jóvenes se está dando muchísimo y va a llegar un momento en que ese ritmo no lo van a poder mantener y van a empezar a tener consecuencias, hacerse más vulnerables a enfermarse. Más cuadros de vías respiratorias, más problemas infecciosos intestinales, por mencionar algo leve. Pues vamos a seguir platicando de ese tema después del corte y me gustaría mucho que platiquemos del ronquido. Ay, no, no, porque esa onda de los ronquidos es terrible y a veces pues les quita el sueño, pero a toda la familia cuando alguien ronca, ¿verdad? Bueno, vámonos un momentito y regresamos a Tu Vida Tiene Valor. ¡A tu Vida Tiene Valor! Por favor, compártenos este tema de los papás que se asustan porque los bebés llegan que no pueden dormir los bebés. ¿Cómo está ese asunto? Es de lo más común que te imagines, Iliana. Ese motivo de consulta, bueno, si puedo tenerlo dos o tres veces por semana y es debido a malos hábitos que nosotros los padres generamos. Fíjate un detalle, estamos acostumbrados a tratar de dormir a nuestro bebé en el regazo, en los brazos y una vez que lo tenemos dormido, depositarlo en su cuna. Sí. O bien dormirlo con nosotros. Sí. Bueno, pues grave error porque estás generando un condicionamiento para el bebé, que él se acostumbra a que se duerma en tus brazos. Nosotros debemos fijar una hora para empezar a generar ciclos y rutinas, enfatizo mucho lo de rutinas. Sí. Para que en cuanto el bebé sienta que ya lo están bañando, encremando, dando masajito, poniendo la pijama, sabe que lo que viene es dormir. Irse a su cuna. Claro. Y a dormir. Pero hay que acostar a los niños despiertos, no dormidos. Ah, muy bien. Para que el niño se enseñe a dormir en su cuarto o en su cuna, solo. Sí. Cuando mucho acompañado de un muñequito, de una cobijita que le resulte cercano. Exactamente. Para que cuando despierte en algún momento de la noche, perciba su cobijita o su muñequito, se sienta acompañado y se duerma. Y no esperar que la mamá o el papá se conviertan en el muñequito o la cobija del bebé. Sí, claro. Porque entonces los bebés empiezan a demandar la presencia de los padres para volver a dormirse. Y cuál es el error que se comete más frecuentemente, que uno de los dos, papá o mamá, acaba cediendo ante el capricho del niño y se lo llevan a la cama de ellos. Sí. Y eso es el acabose. El acabose. Cuando los niños son más grandes que ya tienen un año o dos años, ¿qué pasa? Se empiezan a levantar y se van a la cama de los padres. Sí. De ahí que hay que ser contundentes. Es, no señor, no puedes, se te ofrece algo, tienes algo, no, que tengo miedo, no pasa nada. O sea, llevarlo a su cama, apapacharlo y dejarlo en su cama. Así nos lleve uno, dos o tres días de conflicto, en donde el niño no puede dejar de llorar quizás en una hora y media, dos horas. Pero al tercer día, santo remedio. ¿Así de plano? Así de plano. Resulta demasiado sencillo, pero así es. Porque yo tengo parejas en que, créeme, que se la piensan ya dos veces en pensar en engendrar otro hijo. Otro bebé. Porque es un verdadero suplicio. Están aterrados de no dormir. Aterrados de tener otro niño que no duerma. ¿Y qué está provocando entonces que los niños no duerman? Porque también, pues traemos una pachanga en la casa, Bárbara, y los niños a lo mejor no encuentran su momento. ¿O puede haber alguna situación de este tipo que no les estemos dando la rutina o el tiempo correcto para hacerlo? ¿Qué sucede? El 90% son malos hábitos que nosotros generamos. Hay otro porcentaje, por supuesto, un 10-20%, en donde sí habrá una patología en el niño, como por ejemplo, un trastorno digestivo, cólico, secundario, intolerancia alimentaria, a la proteína de vaca, a la lactosa, que les está generando cólico intenso. Puede ser el caso también de reflujo gastroesofágico. Esos niños que vomitan, o los que no vomitan, pero de todos modos tienen un reflujo intenso y que les genera un ardor tremendo en el esófago y que se les están despertando. Niños con estreñimiento, etcétera. O sea, hay 20 mil patologías orgánicas que pueden justificar que un niño no duerma. Pero una vez descartadas, el porcentaje mayor no lo llevamos los malos hábitos que generamos los padres. Pues entonces los papás somos los que debemos poner orden y ponernos también las filas para fomentar una cultura del buen dormir, del orden y del sueño, porque todo esto va creciendo conforme los chicos también avanzan en edad, pues llegan dormidos a las escuelas. Los ves acostados encima del escritorio que ni siquiera se pueden levantar. Claro, el rendimiento escolar disminuye enormemente porque su capacidad de atención y memoria se ve afectada. ¿Qué barbaridad? ¿Qué tiene que ver este tema con el no respirar bien? Que a veces yo te decía, bueno, es que me tardo en dormirme porque siento como que me falta aire. Pero también sucede las personas que roncan mucho y que eso, pues no sé si puedan dormir bien las personas que roncan. ¿Los que roncan duermen? ¿O nada más los que estamos alrededor somos los que no dormimos? ¿Cómo está ese asunto? A ver. ¿Has oído un dicho que dice, a ver si como roncas duermes? ¿No? ¿No es así? Cierto. Lo cual implica que si roncas mucho, duermes bien y es totalmente falso. Mira nada más. Porque el que ronca está generando una obstrucción de la vía aérea y eso implica una mala ventilación y eso implica entonces una mala oxigenación de todos nuestros órganos y sistemas, desde el primer cabello de la cabeza hasta la última uña del pie. Por tanto, estamos fragmentando o interrumpiendo nuestro sueño durante toda la noche. Hemos dicho hace un momento que necesitamos pasar por todas las etapas del sueño, de la 1 a la 4. Pues sucede que el roncador, cuando mucho entra a la etapa 1 y 2, jamás entra a la etapa 3 o entra por unos segundos o unos minutos y el ronquido, como se está ahogando, lo despierta. A veces de manera consciente, perdón, o sea, llegando hasta la vigilia o sin llegar a despertarse, pero no le permite profundizar el sueño a un sueño reparador. Y estas personas amanecen con la garganta reseca, cansados, tensos, con dolor en los hombros y ya no digamos el compañero o compañera de cama, porque verdaderamente es a veces insoportable dormir con quien ronca mucho. Y te aclaro que nos apasa a hombres y mujeres, porque los de la fama somos los hombres, pero un 40% de los hombres roncamos y un 25% de las mujeres roncan. Y a medida que nos hacemos más grandes, tenemos más sobrepeso, más acúmulo de grasa en el cuello y más flacidez de los tejidos en los músculos del cuello, mayor ronquido. Entonces, ¿por eso es el ronquido? El ronquido es un fenómeno vibratorio que se genera por el paladar blando a la hora que el aire pasa durante la inspiración. Eso es lo que genera el fenómeno de ronquido. Te aclaro que roncar no es sinónimo de dejar de respirar a lo que llamamos apnea, el famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sí, claro, claro. Pero sí es un síntoma cardinal para el diagnóstico de síndrome de apnea. Apnea es dejar de respirar. Sí, sí, sí. Por más de 10 segundos, que puede prolongarse a más de un minuto, con las repercusiones que ya te imaginarás en la frecuencia cardíaca, en la oxigenación, etc. Sí, tengo el caso de un conocido que le pasaba más del minuto, más del minuto en que no respiraba. Y la esposa tenía que sacudirlo porque decía, ya, ¿a qué hora? ¿a qué hora ya no va a respirar o sí va a respirar? Entonces, imagínate también la tensión de estar con alguien que de repente dices, ya no va a respirar o sí va a respirar. Eso era por sobrepeso. Claro, eso es una de las causas más frecuentes de ronquido y apnea, el sobrepeso. En pacientes jóvenes, muchas veces solventando el problema del sobrepeso, dejan de roncar. ¿Cuándo se trata de un ronquido simple? Ya cuando estamos hablando de un síndrome de apnea obstructiva del sueño en grado moderado a severo, quiere decir que aparte del sobrepeso hay otros factores, tanto anatómicos como anginas grandes, lengua grande, desviación del tabique, cornetes inflamados, etc. Pero cualquier cosa de estas puede afectar y afecta, por supuesto, así como dijiste, a ver si como roncas duermes. Entonces, el estar roncando no quiere decir que estemos bien dormidos. Estamos muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. A ver, por favor, Jorge, dinos, ¿en dónde está tu clínica? ¿Y qué teléfonos tienes para que las personas que nos hicieron favor de escuchar, pues, si tienen alguna duda o quieran acudir con ustedes? Mira, nosotros tenemos ya 10 años, gracias a Dios, de contar con la clínica de sueño. Ahorita estamos estrenando instalaciones. Nos encontramos en la avenida Avedules, 539, muy cerca o casi esquina con Manuel Acuña, en la colonia Rinconada de Santa Rita. Muy bien. ¿Qué teléfono tienen? Tenemos el 3813-3492 y 93, donde nos ponemos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Es el doctor Jorge Acedo de la clínica, a ver, repíteme el nombre de la clínica. Grupo Respira. Ay, ese nombre me encantó. Gracias. Porque yo lo asocio muchísimo, verdaderamente, a la paz para dormir, el respirar bien, ¿sí, no? Es vital, claro, por supuesto. Nosotros, digo, la clínica se subdivide en lo que es trastornos de sueño y trastornos respiratorios, donde manejamos asma, emfisema, rinitis, sinusitis, etc. Pues qué importante, qué bonito tema. La verdad, tomémoslo en cuenta y démosle la importancia que tiene el dormir bien. Porque el hecho de querer reponer un fin de semana toda la parranda de la semana, pues no. No va por ahí. Después pagamos las consecuencias y ya, ya nos rendimos igual, ya nos rendimos igual. Y los chavos igual, aunque se sientan muy jóvenes y muy llenos de energía, el hecho de que se tomen una bebida energizante no quiere decir que eso resuelva el problema. Para nada. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Acedo. Bienvenido, ya eres parte de Tu Día Tiene Valor. Muchas gracias. Cordialmente invitado para otra ocasión. Y yo los invito a que mañana nos acompañen también en un programa muy interesante. Y vamos a platicar precisamente qué tan bien están dando clases a los chicos en secundarias y preparatorias sobre educación sexual. ¿Será que sí los están informando como debe de ser o más o menos? No se vayan el día de mañana, realmente me va a gustar mucho contar con su asistencia y por ahora pues descansemos y a dormir, a dormir bien. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana.